¡Suscríbete al canal! Tú no sabes nada. Ni de mí, ni de Carmen. Ni de mi hija. Deja ya de meterte en nuestras vidas. Es que no tienes suficiente con lo que nos has hecho. Verás, yo entiendo que me tengas que seguir culpando de todos y eso te hace sentir mejor. Pero sabes perfectamente que yo no tuve nada que ver con la muerte de Carmen. Es más, sabes que he podido llegar a sentir su pérdida tanto o más que vosotros. Más que nosotros. Mira, Marcelino, no me voy a poner a medio de mi dolor contigo. Simplemente se lo devolví a Alicia porque creí que le haría ilusión tenerlo, nada más. Y porque yo ya no tengo ninguna razón para seguir ocultando que lo tenía en mi poder. Sabes, lo que sí te reconozco es tu valentía para seguir molestándonos con los recuerdos de Carmen. No te equivoques. Yo nunca he tenido intención de molestarte, ni ahora ni antes. Es más, pensaba que Alicia no te iba a decir nada sobre este tema, pero te lo ha dicho. Eres tú el que estás viniendo a buscarme aquí. Desde que mis negocios vuelven a estar en tu bufete, sabes que yo no he vuelto a poner ni un pie allí. Eres cliente de Sergio y espero que puedas resolver todos tus asuntos porque no quiero saber nada de ti ni de tus negocios. Todavía no me explico cómo llegaste a cambiar de opinión para admitirlo en tu bufete. Ese no es asunto tuyo. Seguro, Marcelino. Deja a mi familia en paz. Y esto... Puedes quedártelo. Para mí ese objeto solo representa engaño y dolor. Está bien, maldita sea. Estoy harto de escucharte. Ahora vas a tener que ser tú el que me vas a oír a mí. Pero ¿cómo te atreves a presentarte aquí, en mi empresa, en mi casa, para darme lecciones de moral? Tú a mí. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Yo? Sí, ¿y tú? Yo soy el marido engañado al que no le dejas pasar página. ¡Carmen murió! Así que sal de nuestras vidas. Pero Alicia sigue viva, maldita sea. Y tú y yo sabemos por qué no puedo pasar página. Sí, Marcelino, sí. No me pongas ahora esa maldita cara de imbécil. Alicia es mi hija. Y lo sabes perfectamente. Es sangre de mi sangre. ¿Por qué no se lo has dicho todavía? ¿Eh? ¿A qué estás esperando, Marcelino? ¿Quién es aquí el inmoral? ¿Por qué te crees que sigo teniendo tanta paciencia con ella? ¿Eh? ¿Por qué te crees que sigo aguantando uno y otro, uno y otro, todos sus ataques? Porque es mi hija. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea por ella. ¿Ah, sí? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea por ella lo mismo que has hecho por tu hijo? Esas pruebas genéticas no significan nada. ¡Alicia es mi hija! Y no voy a permitir que me la quites igual que hiciste con mi mujer. ¿Así qué vas a hacer? Vas a pegar. Me vas a matar. Tú a mí. Don Fernando, ¿está todo bien? No me pongas a prueba. Esto no va a quedar así. Mira, en eso te doy la razón, Marcelino. Esto no se va a quedar así. ¿Necesita que haga algo? No, Jairo, no. Gracias. Esto es solo un asunto personal y tengo que solucionarlo yo. Llevo llamándote desde anoche. Espero que no fuera urgente. Ya he apagado el móvil, estoy indispuesto. De hecho, aún me estoy recuperando. Solo he venido a firmar unos contratos urgentes. Si se trata de otra de tus estrategias, no te va a funcionar. La rabia que tengo se me va a pasar de un día para otro. ¿De qué estás hablando? Que eres un miserable. Un mentiroso y no tienes palabra. Bueno, si me explicas de qué va todo esto, a lo mejor te puedo ayudar. Lo que quiero es que recojas tus cosas y te largues de aquí. A ver, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Mira, me da igual perder clientes, pero no quiero volver a verte en mi bufete. Lo siento mucho, Marcelino, pero esto no funciona así. Tenemos un contrato. ¿Que tú has roto? No, no lo he hecho. ¿Y de qué estás hablando? Quintero sabe que Alicia es su hija. Ah, eso. Entiendo que debe ser doloroso. Pero, por otra parte, es algo que no se puede cambiar. Ya me has oído. Coge tus cosas y desaparece. Que no perdamos los nervios, Marcelino. Nuestro contrato sigue vigente. Nada ha cambiado. El anexo privado hacía referencia a que Alicia no debía enterarse de nuestro secreto. No decía nada de Quintero. Mira, no sé a qué estás jugando, pero no me voy a quedar de brazos cruzados mientras tú y Quintero me destrozáis la vida. Yo no sé cómo se ha enterado Quintero, pero yo no le he dicho nada. ¿Se supone que tengo que creerte? Tú y yo éramos los únicos que conocíamos esa información. Quintero tiene sus propios métodos. Igual que lo averigué yo, puede hacerlo él. No le infravalores. ¿Dónde están los contratos que debía firmar con los hermanos Velarde? No sé. Me pareció entender ayer que ahora eran tus clientes. De hecho, ¿no dijiste que ibas a salvar el negocio, que estaba todo atado y bien atado? Así es. Solo falta el trámite de la firma. ¿El trámite? Sí. Pues lo siento, pero no te puedo ayudar. ¿Has dado orden a los pasantes de que me saboteen en esto? ¿Cómo iba a hacer yo algo así? ¿Desde mi humilde posición? Nadie querría ponerse en contra a un abogado socio de pleno derecho como tú. Pues resulta que ninguno ha tenido tiempo de preparar los contratos tal y como los pedí. Un error en la transmisión de las órdenes, aparentemente. Esas cosas pasan. Ya. Qué casualidad que pasan justo con esta cuenta, ¿no? No seas tan duro contigo mismo. Llevas muy poco tiempo aquí. Los comienzos siempre son difíciles. Basta de juegos, González. El bufete va a quedar fatal si no estamos listos para la firma. Es una manera de verlo. Yo diría que el que va a quedar como el culo eres tú. Después ya entraré yo a salvar la situación. El mediocre González, ese hombre gris en el que los Velarde llevan confiando más de diez años. Eso no va a pasar. No, claro, porque un abogado brillante como tú va a tener tiempo de sobra para redactar los contratos desde cero antes de la firma, ¿verdad? Esos contratos ya estaban redactados. Sí. Por el mismo abogado que has querido ningunear. Me afectó tanto que me dejaras fuera que borré de mi ordenador la carpeta con esa cuenta. No sabía que tuvieras tan mal perder. Pronto veremos qué tal perder tienes tú. Tendré los contratos a tiempo. Por el bien del bufete. Viendo tu aspecto, cualquier cosa que prepares en el rato que te queda será una chapuza llena de errores. Los Velarde se van a cabrear. Tal vez te compense mandar a hablar con ellos a su abogado de toda la vida. Por el bien del bufete. Eres un mierda, González. Esto no va a quedar así. ¿Qué pasa? ¿Un mal día? No me ha dado ni los buenos días. Ni caso. Ya me tiene envidia, eso es todo. Ya. Por ser más guapo, más joven y con más pelo, ¿no? Por ser mejor abogado. Está intentando hacer la cama, pero va listo. Está sudando, Sergio. Tienes pinta de necesitar acostarte. Yo creo que no te has librado todavía de la intoxicación, ¿eh? Me duele todo el cuerpo. Yo creo que tengo fiebre. Que no puedo permitirme enfermar en un día como este. No puedo darles ese gusto a González. Bueno, tú sabrás. Pero si llegas a la noche, cuenta conmigo para cuidarte. Tampoco quiero abusar. Pero no seas tonto. Soy yo el agua encantada. Perdón. Acaba de traerle un mensajero. Gracias. ¿No dicen de parte de quién? No. Gracias, Miriam. Gracias. ¿Pareces extrañar? No esperaba nada. ¿Qué pasa? ¿Las noticias? Sí. Cosas del trabajo, una notificación. Lo que son todo problemas. Si cada vez que recibes un documento se te queda esa cara, tienes un trabajo muy estresante, Sergio. Bueno, ya te dejo. Nos vemos luego, ¿vale? Vale. Lo siento, Elena. Me tenía que haber quedado en casa. Me encuentro fatal. Para eso me tienes a mí. ¿Acaso no soy tu enfermera favorita? Eso decía tu mensaje. Esta tarde estaba mejor. Creía que íbamos a poder jugar a médicos y enfermeras, no enfermera con un novio moribundo. Pero mira que eres exagerado, ¿eh? Mañana voy al médico. Está decidido. Pues si quieres perder el tiempo, pero te va a decir lo mismo que te estoy diciendo yo. Caldito de pollo, mucho líquido y reposo. Y si te pones muy pesado, te va a recetar un paracetamol. Para que no creas que no pueda hacer nada por ti. Lo peor es la fiebre. Siento que me arde todo el cuerpo. Es una sensación horrible. Sergio, la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. No pasa nada por tener un poco. No es aconsejable bajar la base de medicinas. Soy muy mal enfermo. Nunca he tenido paciencia. En cambio yo tengo toda la del mundo. No es la primera vez que me he tocado hacer de enfermera. En mi familia he tenido que pasar muchas noches así. ¿Alguna enfermedad grave? Cosas que pasan. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de enfermedades y de médicos. Que tú lo que necesitas es reponerte. Pensar en otra cosa. Me cuesta pensar. ¿Qué tal hoy? ¿De adoro en el trabajo? De los más duros que recuerdo. Aunque quizás estando sano no hubiera sido tan malo. Recibiste malas noticias esta mañana, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Pues en el bufete, cuando la secretaria pasó y te dio un sobre, ¿se te quedó una cara cuando lo abriste? Ah, no, eso no tiene importancia. No te preocupes, es una notificación. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner a hablar ahora del trabajo, ¿no? ¿Prefieres cambiar de tema? Venga, elige tú. Cualquier cosa menos la enfermedad. La verdad es que ahora no tengo fuerzas ni para hablar, Elena. Bueno, pues te dejo tranquilo entonces. Me voy a dar una ducha, ¿vale? Si me necesitas, avisa. Gracias. No. Gracias. No. Gracias. ¡Gracias!